Hola amiguitos, como estan? Hoy estamos en un nuevo video Y hoy estamos en un canal que se va a llamar Mike Mikecrack2 Mikecrack2, somos los Mikecrack2 Somos el canal secundario de Mikecrack Mientras se lo creyeron No, 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 no Pero igual, igual, igual Ahí esta Mike Corriendo Por alrededor De la casa No entiendo que está haciendo eso Tranquilo, tranquilo No, 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 no Esperen, esperen, esperen Miren, miren Te veo sacanear No, no, no Hola No, 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 Mike No me digas, no me digas No, Mike, no, Mike ¿Qué te hiciste? No, Mike ¿Qué te hiciste? ¿Qué hay acá? Ese perro está del otro lado, amiguitos No, cuate que No, 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 de verdad No, de verdad, Mike Cuate que acá te hiciste No, de verdad El Maxi hizo mucha caca Amiguitos Vas a ser llevado a 40 años de prisión 40 años de prisión Ven aquí, perro, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Pero, vamos, vamos, vamos Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Vamos a la cárcel Vamos a la cárcel Vamos a la cárcel Vamos a la cárcel Vamos a, vamos a la cárcel Vamos a, vamos a la cárcel Es por allá Vamos allá Vamos, vamos, vamos Vamos a la cárcel Ven, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ayuda, amiguitos Ayúdenme Quiero trapar al Mike ¡Ayuda! 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 ¡No no no! ¡Mike! ¡Vamos! 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 ¡Te atrapé! ¡Sí! ¡A la cárcel perro! ¡Perrito! ¡Vamos a la cárcel! Si quieren liberar a Mike Para que esté libre de la perrera Pues dejen su like Suscríbanse y comenten Y pueden compartir Bueno, compartan también Y bueno Todos esos pasos si quieren liberar Mike, a Mike de la cárcel Está asegurada la cárcel No puede salir por ningún lado Está asegurada por todos lados La cárcel Como pueden ver, no puede ser No puede salir por ningún lado El perro este Y encima que hay unos perros Que nos están molestando No molesten, o si no van a recibir 5 años De condena a cárcel Está bien, ahí les traigo la comida Hasta luego, adiós